En su visita a Medio Cediaza, Horacio Belletini, presidente de Bedurías por Sucre, dijo que uno de los anuncios que recibieron del presidente Lenín Moreno el pasado 2 de agosto en Bahía de Caraques fue que el Hospital Miguel H. Alcibar contara con varias áreas que no estaban estipuladas en el diseño que se había subido al portal de compras públicas. El Hospital Miguel H. Alcibar, que es un hospital que no solo sirve al Cantón Sucre, sino a los cantones de San Vicente, Jama, Pedernales, es decir, a 200.000 personas, va a contar con ocho camas en la unidad de cuidados intensivos. La neonatología también se confirmó que tiene y además el área de tomografía, que es un área igualmente necesaria, es un área que nunca ha existido en el Hospital Miguel H. Alcibar. Además, indicó que se está invitando a los 17 consorcios que se han presentado para la construcción del hospital a mantener un conversatorio para que se haga público cómo se va a cumplir con la contratación de mano de obra local que dinamice la economía. ¿Cómo van a cumplir?